En esta ocasión nos encontramos en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores donde se está impartiendo el curso de huerto en tu casa por la Dirección de Gestión Ambiental. El día de hoy se están elaborando hidromaceteros con el fin de ayudar a evitar el calentamiento global a partir de la siembra de hortalizas en nuestra casa. La gran ventaja de estas ecotecnias que nos ayudan a reciclar y promover la reintegración del tejido social con los ciudadanos. Estos cursos son totalmente gratuitos y están impartidos en diferentes sedes. Se está adaptando para el cultivo de lechugas y tomates, rábanos y diferentes hortalizas. Los invitamos a participar ya que formen parte de estos talleres donde a través de la educación ambiental estamos creando una conciencia aquí en la Delegación Cuauhtémoc. ¡Suscríbete al canal!